Del Santo Evangelio En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio la autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el alfeo y Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce discípulos los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni tampoco entren a las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad, el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos el Evangelio del día de hoy Llamando Jesús a los doce, les dio el poder para expulsar demonios Mateo relata, como a través de este texto, Jesús da la autoridad a los discípulos Son enviados Por lo tanto, no están inertes Están siempre protegidos por el amor de Dios Le hacen frente a el mal en todo momento y en todo lugar En nuestra sociedad, que cada día se sumerge en diferentes motivos para olvidarnos del amor de Dios Es cuando debemos demostrar realmente un camino de amor, de unidad y de misericordia con el hermano Descubrimos el poder de Dios a través de las enseñanzas del Evangelio del día de hoy Pero recordemos, el enemigo, Satanás, el diablo Él siempre va a querer robarnos esa bendición que viene de parte de Dios Es por ello, hermano y hermana Que a través de esta reflexión Debemos de encontrar que Dios siempre nos está hablando Por ello, meditemos a través del Evangelio de San Mateo Que para Dios nada es imposible Si tú tienes fe, hermano y hermana Todo lo que te propongas Llegará a esa meta Y Dios hará ese milagro en tu vida ¿Tú lo crees? Es raro vivir en un mundo Donde simplemente nos enseñan que hay que pisotear al otro Y que no importa si el otro sufre Siempre y cuando nosotros vivamos alegres, contentos Y hayamos superado todas nuestras metas Aun cuando nos cueste pasar por encima de los demás Es por ello, que el Evangelio del día de hoy Nos invita a reflexionar Y a amar al prójimo como a nosotros mismos Vivamos siempre con humildad Pero una humildad de corazón Una humildad reconociendo que somos pecadores Que cometemos errores Y que en nosotros también está cambiar de vida Cambiar de actitud Cambiar todo aquello que nos hace daño Y que no nos deja ser felices en este mundo Padre eterno Hoy te doy gracias Porque escuchas mi oración Porque están tus oídos atentos a mi súplica Amén Si este Evangelio Te ha ayudado para tu crecimiento espiritual Te quiero invitar a que me bendigas con un me gusta Compártelo Dale un corazón O un me gusta Y también Escríbeme en la caja de comentarios Suscríbete Y activa la campanita Dios te bendiga Y activa la campanita ¡Suscríbete!